excelente Manuel algunos puntos claves que quieras destacar de esta opción digital para el auditorio de retailers MX por favor si obviamente la entrevista que se llega a realizar es en tiempo en vivo es en tiempo real es de manera digital y para poder realmente accesar, pues lo más importante es que cuenten con los elementos suficientes para poder tener una entrevista primero que nada pues la computadora lo pueden hacer desde su teléfono incluso, hicimos un ejercicio en el mes de agosto y algunas de las entrevistas se dieron a través del teléfono y se dieron muy bien, pero lo que deben considerar es tener un micrófono y una cámara en su computadora porque hubo gente que nada más tuvo la oportunidad de realizarlo telefónicamente porque no sabían que tenían que contar con una computadora con una cámara y con una situación de micrófono estas son las situaciones más relevantes que deben de presentar los que venden por las características principales de sus productos cuál es su capacidad de producción capacidad de financiamiento qué tipo de empaque es el que utilizan si pueden entregar tienda por tienda o lo pueden hacer a través de un centro de distribución y obviamente la más interesante el precio calidad y precios son las dos variables de mayor relevancia para que una negociación se pueda llevar a cabo entonces esas son las características principales para poder realizar una entrevista y con qué contamos en la con la herramienta para que la gente tenga la oportunidad de me refiero a los compradores tengan la oportunidad de conocer un poco más a las empresas le solicitamos un logotipo un video o una imagen del producto o de la empresa y formamos un catálogo y este catálogo trae cierto historial del producto cuáles son sus bondades cuáles son sus beneficios y el comprador tiene oportunidad de consultar esta información y de tal suerte que pues empiecen a generar las entrevistas también el que vende esto es el expositor tiene la oportunidad de solicitar la entrevista con la cadena comercial que más sea de su interés ya sea por ubicación por tamaño o por tipo de producto que manejan entonces las dos partes tienen alternativas las dos partes tienen oportunidades de hacer negocio y lo que estamos haciendo es brindarle la oportunidad de encontrarse perfecto Manuel platícame por favor de los speakers del panel de conferencias que va a haber muy bien fíjate que esta pregunta es bien interesante porque pues bueno por un lado la temática de las reuniones de negocio estas no tienen variación estas se ofrece un producto hay una producción hay un precio etcétera pero el programa de conferencias si tuvo variables interesantes interesantes porque ya teníamos armadísimo nuestro programa de conferencias con temas y temáticas muy específicas de cómo estaban sucediendo en ese momento los negocios y cómo estaban sucediendo situaciones económico y políticas pues cambió todo esto definitivamente cambió y ahora lo que está cambiando también son las temáticas los speakers y tendremos alrededor de 90 pláticas la mayoría de ellas son grabadas esto es los speakers tendrán la oportunidad de grabar su plática su conferencia y nos la presentan y a partir del primer día del evento que es el día 14 miércoles 14 de octubre pues aparecen ahí ya todo el punto este portafolio de conferencias habrá algunas que serán en vivo y serán en vivo porque es vital para quien da la conferencia tener una interlocución con quien le está viendo y podrá existir el clásico momento de preguntas y respuestas claro las que son grabadas tienen la misma situación pero exclusivamente a través de un chat en donde se manda un texto de una pregunta y en 24 horas el speaker tiene la oportunidad de devolver la respuesta entonces son 80 pláticas muchas de ellas sobre el tema de la tecnología de cómo llevar a cabo relaciones comerciales a través y con el soporte de la tecnología otras de ellas hablarán sobre los recursos humanos muchas estarán hablando del home office una modalidad de trabajo que está pues es la única que podemos tener ahora y algunas otras hablarán sobre bondades y beneficios de productos porque se harán para exhibir y preparar ciertos platillos ensalzando las bondades de estos productos entonces son cerca de 90 reuniones todavía tenemos la gente no solamente las podrá disfrutar durante los días que dura el evento sino que se quedarán en nuestro portal hasta el mes de junio fecha en la que celebraremos la versión presencial 2021 perfecto llorando 24 25 28 20 29 29 32 33